Nos definen nuestros valores. La seguridad de los nuestros es nuestra prioridad. Nos hemos preparado para esto. Hemos estudiado y entrenado para ser los mejores. Nos levantamos todos los días con la motivación de construir un mejor Tamaulipas para los nuestros. Nos esforzamos para darle a nuestras familias un futuro distinto. Únete a los cuerpos policiales del Estado. No, no es trabajo, es convicción. Gobierno del Estado de Tamaulipas. Tiempo de crecer. ¡Gracias!